Ahora vamos a hablar de la línea de cosmética Gem Beauty. Es una línea de cosmética natural desarrollada en Corea con bio nanotecnología 99,9% natural. Esta línea cosmética está creada para todo tipo de piel, no importa el género, no importa la edad, no importa la raza. Nuestra línea cosmética Gem Beauty utiliza una tecnología G3 que consiste en tres pilares fundamentales, que son, primero, el proceso de G1. Es la aplicación de una magnífica tecnología de fermentación e ingredientes naturales, enzimas en el proceso de fermentación, rompiendo las moléculas para lograr una mejor absorción y de esta manera nos aseguramos eliminar los metales pesados que pueden provenir de la naturaleza. El proceso G2, que es la aplicación de la tecnología de ARN hidrolizado, similar al proteoma humano. El ARN hidrolizado es un componente que controla la producción de varias sustancias de la dermis. También tiene un papel importante en el rejuvenecimiento y la regeneración de la piel. El proceso G3 consta de conservantes vegetales naturales. La investigación y el desarrollo constante durante más de 10 años han dado como resultado una nueva tecnología que empleando conservantes naturales que bloquean bacterias patógenas que son dañinas para la piel. ¿Cuáles son los ingredientes que contiene nuestra línea cosmética Chempiuri? Son la amatista, el ARN hidrolizado, extracto de trufa, péptido, extracto de ganoderma y extracto de espirulina. El extracto de amatista aumenta la circulación de la sangre y absorbe cualquier nutriente en la piel. El ARN hidrolizado produce proteína natural, regenera y repara la piel. La trufa revitaliza y tiene un efecto anti-envejecimiento y le llamamos el botox natural. Los péptidos que son cadenas de 200 aminoácidos se juntan y nos ayudan a transferir oxígeno en nuestra piel reparando nuestros tejidos, incrementando nuestro colágeno, la queratina y la elasticidad de la piel. El ganoderma es antioxidante, nutre la piel con más de 150 antioxidantes y más de 200 fitonutrientes. La espirulina es un alga muy rica en nutrientes y vitaminas. Es anti-envejecimiento y mejora la condición de nuestra piel. La línea cosmética Gen Beauty está formada por limpiador, multimasaje, tónico, refrescante y reafirmante, serum, volumen y energía, ampolla de aceite con efecto lip-steam y crema de rejuvenecimiento dermaperfección. Nuestra limpiadora lo que hace es retirar todas las impurezas de nuestra piel, hidrata, protege y tiene un pH neutro. El tónico también tiene el tónico, equilibra el pH de la piel, humeta y tonifica nuestra piel. Contiene también el serum que mantiene la elasticidad de la piel. La ampolla de efecto lip-steam que repara los tejidos de la piel y logra un efecto tensor. Dermaperfección rejuvenece y humeta nuestra piel. Además, ¿qué es lo que logramos con toda nuestra línea Gen Beauty? Relajar, calmar, hidratar, energizar, revitalizar, rejuvenecer, regenerar, mejorar la elasticidad de nuestra piel, mejorar la firmeza y reducir la arruga de nuestra piel. Es decir, que podemos obtener o tenemos un efecto lip-steam inmediato. Y además tenemos lo que son las mascarillas Gen Beauty que son excelentes para emparejar el tono de la piel y además te deja la piel súper lisa y radiante.